El partido terminó cero a cero entre Independiente y Platense. Un error tonto, pero los errores a veces se pagan, ¿no? Y desgraciadamente hay que pagarlo. Olaco, sabiendo que tomando un té de coca puede haber problemas, ¿no fue un cacho, un acto irresponsable haberlo hecho? De mi parte no. De mi parte no porque me autorizó el doctor Oliver a mí. Él estaba engripado y yo le di un té de coca. Le di un té de coca y listo. Pero no creo que le hubiera hecho nada. Yo se lo di, sí, se lo di. Usted me había consultado con el médico y el médico me lo autorizó. En realidad fue todo un desentendido, un desencuentro entre el dueño de la concesión, que de muy buena voluntad le quiso dar un té para mejorarlo, ese estado gripal que tenía, sin medir que ese té que le estaba dando era un té de coca.